Recientemente, las autoridades anunciaron que niñas entre las edades de 10 a 12 años serán vacunadas contra el virus del papiloma humano. Para el doctor Alejandro Lagos, destacó que toda medida de atención a la población y que vaya en beneficio a la salud de las personas es buena. Dicha vacuna es una buena acción que vendría a protegerlas, ya que es una de las enfermedades que más padecen las mujeres. Es una buena acción que vendría a proteger a la mujer, que es la que más padece de esta enfermedad, de contraer un tipo de cáncer, una enfermedad de su sistema reproductivo. La aplicación de esta vacuna tiene como objetivo, me imagino, que es para que las personas que no tienen vida sexual activa, que tienen 10, 11, bueno, a partir de los 10 años en adelante y que no han tenido vida sexual activa, pues estén protegidas a la hora de exponerse al riesgo de contraer esta enfermedad. Recuerden de que esta enfermedad, el virus del papiloma humano, se transmite a través de las relaciones sexuales, es decir, a través de la vagina, a través de la boca, a través del ano, a como le guste a la persona, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad? Hay que tomar en consideración de que los riesgos que trae el infectarse con el virus del papiloma humano va más allá de una simple enfermedad. Esto puede poner en riesgo la vida de la paciente. Recuerden que un cáncer cervicouterino o el cáncer del cuello uterino, ¿verdad? A veces lo detectan ya tardíamente y eso pues trae consecuencias fatales. Dijo que el pedir consentimiento para aplicar cualquier biológico es una de las mejores estrategias que ha venido teniendo las autoridades de la salud. Creo que una de las mejores estrategias para tener a una población contenta es pedirle el consentimiento a las personas pues que están tutoreando, que son responsables, los padres, los madres, los mentores, ¿verdad? Este es el consentimiento de aplicarle cualquier biológico, no es cosa que porque yo soy el que la voy a aplicar, te la voy a aplicar y porque estás en la escuela voy a dejar. No, esto se ha venido promoviendo, ¿verdad? En otros países que el consentimiento de la persona, ¿verdad? El consentimiento informado, es decir, una vez a usted le informan cuál es el beneficio, si le parece bueno y si no también. Yo creo que esta misma estrategia la tomó el gobierno, ¿verdad? Con la vacuna del COVID y donde dijo que la vacuna era voluntaria. Las infecciones por el virus del papiloma humano de riesgo alto que duran mucho tiempo a veces causan cáncer en las partes del cuerpo en que el virus del papiloma humano infecta las células. Noticias 12, Darlen Tellez.